Estamos trabajando en la zona comprendida por Avenida Soriano, Independencia y Tuzangó. Esperamos poder llegar hasta el río. La idea es que los vecinos a partir del mediodía, del día de mañana a viernes, comiencen a retirar todos los elementos que sean posibles criaderos de Aedes, es decir, que puedan acumular agua, dejándolos en la vereda, para que el camión a partir de la hora 13 comience a levantarlos y, de ser necesario, por el volumen de cosas a retirar, esta actividad, este retiro va a continuar el día sábado. Decía que este es el último descacharrizado. Ya la semana próxima vamos a estar dando inicio el diagnóstico Lira, este diagnóstico que a partir de un sorteo aleatorio de algunas manzanas y de esas manzanas de algunas casas, nos permite tener un panorama de cómo está la situación en cuanto a la infestación por Aedes en el departamento. El día lunes vamos a estar trabajando en la localidad de Chapicuy, martes y miércoles en Quebracho, para la semana siguiente continuar en Guichón, por venir y focalizarnos en lo que es Paisandú Ciudad, del 7 al 11 de noviembre. La dinámica va a ser la misma que años anteriores, siempre los equipos liderados por la cooperativa social COSEDEN, acompañados en el interior por personal de los municipios y puntualmente algunos integrantes del programa Uruguay Trabaja, van a estar recorriendo las casas, solicitando a los vecinos para ingresar a sus fondos y buscar allí criaderos. Y en la ciudad de Paisandú, esto como siempre viene siendo coordinado desde el Comité Departamental de Emergencia, por lo que vamos a tener además de la cooperativa, el apoyo logístico y en personal de funcionarios de los diferentes organismos que integran el Comité. Obviamente que todo es debidamente identificado. Sí, exactamente. Siempre apuntamos a que más allá de la difusión y de que la gente sepa que se va a estar haciendo esta tarea, que los equipos van a estar concurriendo, todos estén utilizando la identificación correspondiente y de todas formas siempre también estamos a las órdenes en la Dirección Departamental de Salud, a través del teléfono 472-2815, para que puedan llamarnos y evacuar alguna duda en el caso de las personas que se presenten en cada hogar.